En la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Mormona, sobre todo por su capacidad acústica, vamos a reiterar algo que es importante también para mucho público de nuestra ciudad. Acuérdense que fueron 1.200 personas el año pasado para escuchar la Orquesta Sinfónica Comuner del Sode y ahora, hace algunos meses, empezamos a hacer contacto con una orquesta sinfónica también que se titula Camerata Montevideo. Acaban de cumplir 10 años, hicieron en el galpón, en la sala Goitinho, de Avenida 18 Julio Montevideo, hicieron el evento con casi 100 músicos, festejando sus 10 años. Ellos están integrados por 20 músicos. Tienen como director al maestro Gabriel Giró, que nació en Montevideo, es un tipo realmente joven, es violinista, y que han decidido venir al norte. Van a Artigas y a Tacuarembó. Están acá en nuestra ciudad, en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, el viernes, 15 a las 19 horas. Es gratis. Esto es un ofrecimiento que hace la Intendencia Departamental de Tacuarembó con el apoyo de la Dirección Nacional de Cultura, porque es la que aporta el traslado de estos jóvenes músicos, y realmente consideramos que se va a repetir una noche sensacional. Ellos actúan acá el viernes 15, y al otro día se van a Artigas. Yo creo que esto es de destacar, es un aporte más que hace la Intendencia para enfocar otro tipo de música. Es música clásica, es música, como le dicen a algunos, la música culta. Nosotros no compartimos eso, pero realmente son denominaciones que se le dan a este tipo de música, y queremos que ese núcleo importante de gente que le encanta este tipo de música pueda estar presente el viernes 15, dentro de 15 días, aquí en Tacuarembó, en la Iglesia de los Santos en los Últimos Días. Es uno de los lugares de mejor acústica que tiene nuestra ciudad. Debemos agradecer a la Iglesia que nos cede ese local. Allí también tiene piano específico para este tipo de espectáculos. Es una de las condiciones que la orquesta nos pide, y realmente después a todos los medios les vamos a ir transmitiendo toda la historia, la biografía del director, que se puede comunicar. Les vamos a dar los teléfonos para que ustedes se puedan comunicar con él, también con la producción de este grupo que recorre generalmente el sur del país, pero que ahora hacen esta excepcional gira por el norte uruguayo, visitando Tacuarembó y la ciudad de Artigas.